Voy a aprovechar que esta semana Rooney o Sullivan ha ganado su séptimo campeonato del mundo, con lo que en la práctica ha ganado siete veces la triple corona, que son campeonato del mundo, campeonato del Reino Unido y Masters, y se ha convertido de forma indiscutible en la más grande leyenda del snooker con estos 21 títulos para explicar por qué este deporte británico es la mejor metáfora posible de la política. Y no lo son ni el mus ni el ajedrez que cuentan con muchos adeptos. La razón por la que hay tantos forofos de usar disciplinas como los juegos de mesa de metáfora política es porque los individuos que se dedican a ella sobreestiman su capacidad de intervenir sobre su destino. En el ajedrez, aleatorio u ortodoxo, todo lo que ocurre sobre la mesa responde exclusivamente a la habilidad desplegada por los contendientes. Cada decisión desemboca en unos escenarios concretos y limitados a priori de posibles consecuencias, y los hechos posteriores estarán siempre entre el catálogo conocido previamente de los disponibles. El número parece ser infinito porque cada decisión de cada jugador abre nuevas posibilidades en una escala exponencial, que en realidad sólo lo es hasta la mitad de la partida, porque luego una vez se despejan las fichas el número de posibilidades se va estrechando. Pero ni es infinito ni interviene en él ningún otro factor que las decisiones que los jugadores vayan tomando. La mejor prueba de que el número de posibilidades no es infinito es que los ordenadores hace años ya que pueden ganar cómodamente a cualquier ser humano. Aunque no infinitos, los escenarios son tantos que por eso existe una técnica llamada ajedrez aleatorio, que consiste en ejecutar el movimiento menos convencional, más imprevisible, simplemente para romper el esquema con el que el rival está analizando las posibilidades. Es decir, el efecto que se busca con esto es más que lograr una posición de ventaja patente, causar desconcierto al rival y llevarlo a tener que reconstruir toda la cartografía con la que se orientaba hasta ese momento. Los partidarios del Moos en realidad usan la metáfora únicamente para describir que en el juego de la política hay que saber esconder las intenciones y que es beneficioso el arte del engaño y de la simulación para que los rivales no sepan cuál es tu verdadera intención y cuáles son los avíos con los que pretendes llevarla a cabo. Es verdad que en el Moos interviene el azar del reparto de cartas, pero es un azar a priori que no atañe a los efectos de lo que haces sino al capital de naipes con el que tienes que desplegar tus habilidades. En cambio en el snooker la porfía de la habilidad de los grandes jugadores nunca puede conjurar por completo al azar porque es un sistema caótico por definición. Lo explico brevemente para los que no estén familiarizados con el juego. El snooker es un juego de billar británico en apariencia similar al pool estadounidense pero con diferencias importantes. La más obvia es el tamaño de la mesa que es muchísimo más grande y por tanto dificulta mucho las acciones. A efectos prácticos las troneras son mucho más difíciles de alcanzar. Hay 15 bolas rojas y 6 de color, además de la bola blanca que es la bola de impacto o cue ball. Alternativamente los jugadores deben introducir en alguna de las 6 troneras una bola roja y una de color. Las de color vuelven a la mesa y luego cuando se acaban las bolas rojas introducir las bolas de color de menor a mayor valor terminando por la bola negra y así limpiando la mesa o el frame. Cuando fallas un golpe juega a tu rival. Esa secuencia de golpes es la que confiere al juego su principal dificultad que no es alcanzar la tronera sino que al hacerlo la bola de impacto alcance la posición idónea para poder para poder invocar la siguiente y así cada vez. Esta forma de ir construyendo el ataque bola a bola pero siempre quedando en posición de poder continuar unida a las dimensiones de la mesa es la que le confiere su extraordinaria dificultad que es tal que aún los más grandes sufren para evitar las colisiones indeliberadas máxime cuando se ven en la obligación por ejemplo de romper el paquete de bolas rojas y tienen que colisionar con él para abrirlas con resultados no siempre deseados y en absoluto previsibles. Aquí por la propia mecánica caótica de colisiones las posibilidades sí son infinitas y pese a la excelencia en la ejecución el grado de imprevisibilidad es oceánico en cada partida. Así es la política un sistema caótico en el que incluso los más hábiles y precisos jugadores son conscientes de que están convocando al azar de forma constante. Los políticos prefieren pensar que lo que ocurre siempre es consecuencia de sus actos incluso sus fracasos y que por tanto su destino está absolutamente determinado por sus habilidades y por sus actos y no. Cada vez que golpean la bola blanca y ésta se pone en movimiento la escala de acontecimientos que se desencadena desborda las principias capacidades de los más hábiles líderes políticos. Para que lo entendáis un socialista idea una jugada perfecta en Murcia y desencadena un éxito del PP en Madrid y el fin de la carrera política de Pablo Iglesias y Ángel Gabilondo. Un universitario de Toronto inició una investigación sobre espionaje digital y bueno, ya veremos dónde acabamos.